Bueno, aló, buenas tardes, aló, sí, con quién hablo, buenas tardes, Alexander, te habla Esteban de Kansas City, bienvenido Esteban, gracias por llamar, ¿qué piensas de todo esto? Mira, hermano, yo de verdad que estoy hastiado de toda esta gente, pero hago como tú, no me rindo en decir la verdad, en luchar contra la dictadura, y aunque la porquería de gente que hay, que cada vez son más, sigan viniendo para acá y escapando y abandonando la lucha y dejando a Ferrer y a todos los demás presos, y no hagan nada por ellos, yo sigo como tú, luchando contra la dictadura y no me rindo, siguiendo tu ejemplo, porque ya te lo dije a una ocasión, tú para mí eres como un hijo, bueno, gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo para ti, 305-423-9683, ¿qué interpretación le das tú a esta escapada de Siley? Sí, ¿tiene derecho o no tiene derecho? ¿Te parece que está bien hecho en este momento? ¿Te parece que debió hacerlo antes? ¿Te parece que no debió hacerlo? ¿Cuál es tu visión de todo esto? 305-423-9683, ¿aló? Buenas tardes. Buenas tardes, Jota, hola, aquí, Glaclar. Dime, Glaclar, bienvenida. Bienvenida. La noticia, cuando la dieron, la verdad que yo me acordé de ti, para mí no es una sorpresa, para mí ya es un patrón lo que está pasando con esta salida, y lo que considero es que seguimos dándole títulos de opositores a los que tienen protestas, a los que hacen protestas. Los que hacen protestas, como mismo le viene el malestar, se le va cuando se consume, cuando le dan lo que pidan. Un pollo, un qué sé yo, un cubito de agua, ya la protesta se le acaba porque ya le complacieron. Los opositores son los que se mantienen a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas esas cosas. Yo entiendo el miedo, yo entiendo todo, nunca consideré a esta muchacha, nunca la consideré una opositora, es una persona que está buscando cierta influencia, en un momento determinado cumplió un papel que alguna gente se lo compró, pero el mayor problema lo veo en nosotros, que no acabamos de ver, que no acabamos de ver el valor de las cosas que van a ser efectivas. Esta mujer tiene que hoy ya vino, entró, llegó, se va a disolver como se disolvió la gente del movimiento San Isidro, que ellos hicieron su protesta cuando les dijeron que el arte se los iban a cobrar o que no lo podían tener. Ya cuando eso cambie, ya esa gente se disuelve en todas las cosas, los pequeños reclamos que van teniendo. Por lo tanto, a todos los que estamos afuera, concentrémonos en lo que de verdad nos importa, que es en parar a todos estos cambios que quieren hacer aquí en los Estados Unidos, que hay una pila de gente en la frontera que van a entrar, cubanos y no cubanos, y que son los que van a afectar los próximos 10 años de este país. Vamos a preocuparnos, esta muchacha se va a diluir, a lo mejor la cogen de pancarta de bandera en alguna campaña, pero se va a diluir como se diluyó la Tania Bruguera, como se diluyó la novia de Osorbo y todo. Toda gente sin ningún tipo de cara, de gente que estuvieron al lado de los que se arriesgaron en huelgas de hambre y los dejaron pudriéndose en la cárcel. Gracias, Clara. Gracias, cariño. Gracias por tu opinión. 305-423-9683. La opinión que sea, hay gente que defiende a Saily, gente que está a favor de Saily, gente que cree que Saily debió irse antes. Por favor, esa gente, entre, que este programa también es para usted. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Otaola. Bienvenida, cariño. Mi nombre es Estrella. Me llamo Estrella y te llamo desde Toronto, Canadá. Bienvenida, Estrella, corazón. Gusto saludarte. Mira, lo de Saily, a mí no me sorprendió, porque primeramente ella no es opositora. No, siempre lo dijo. Dijo que ella era una emprendedora y que era una influencer. Y desde que salió el video del supuesto ataque que un agente de la seguridad la tomó por el cuello, ya se sabía que se estaba preparando el camino. Creo que coincido con lo que dijo Clara anteriormente. El tiempo no va a dar la razón y ella se va a diluir. Bueno, ojalá que le vaya bien. Si su objetivo es ser emprendedora, bueno, pues que se le dé su emprendimiento. Pero eso no quiere decir que los demás... Yo quiero que a nadie lo tomó por sorpresa. Y como son tantos, los que han hecho lo mismo, pues realmente no veo ningún cambio sustancial en la lucha que nos toca. Pero que siga sucediendo, que sigan saliendo rostros, que la gente deposite un ápice de confianza y esos rostros terminan todos escapando por la madrugada, cabizbajos, ridiculizando a toda una generación. Eso, ¿cuál es el final, amor, según tu visión? ¿Qué te parece? ¿Cómo para eso? Según mi visión es no creer en las personas que todos sabemos que al final están buscando una ventaja personal. Porque a mí me quedó claro desde que ya salió que no había un fundamento. Los verdaderos opositores en Cuba, Otaola, están en las prisiones cubanas. Y esos son los que nos interesan. Y quisiera aprovechar para decirte que aquí en Toronto vamos a estar celebrando el día 10 de julio, el primer aniversario del 11J. Y vamos a estar todos a la una de la tarde en el City Hall. Y bueno, invito a los cubanos en Toronto, a los cubanos de Patria y Vida, que se nos sumen a esta iniciativa porque no podemos dejar morir a los que están en prisión. ¡Bravo, mi vida! Así es. Así es. Si los que estaban en la calle, Otaola, los que no estaban en prisión, se han ido del país, pues nos toca a los que estamos fuera, mucho antes de que se iniciara el 11J, de apoyar y dejarles ver a los que están adentro que ellos no están solos, que nosotros estamos aquí para que esa llama no se pierda. Sí, pero ojalá algún día. Estos éxodos, estas salidas tumultuarias de todos los que tendrían que estar apoyando a sus amigos de lucha, todo esto es para dar la sensación a los que están dentro que están solos y que los han abandonado. Y esa es la manera en la que psicológicamente están tratando de quebrar a los que no aceptan irse en el primer avión que les ponen. ¿Me entiendes? Y es aquí donde está el irrespeto, y es aquí donde está la falta de todo, y es aquí donde está la cosa débil que tiene este exilio, donde se le repite una y otra vez estas historias. Esto es lo terrible, que no acabamos de entender. ¿Qué sucedió cuando Camarioca? ¿Qué sucedió cuando el Mariel? ¿Qué sucedió cuando el 94? ¿Qué sucedió todo y cada vez en el 96, en el 98? Y está sucediendo ahora y seguirá sucediendo si no hacemos nada para cambiar esto. No puede ser. Gracias, cariño. Gracias por tu opinión. Aló. Buenas tardes. 305-423-9681. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Bienvenida. Con Yarima Trujillo. Yarima, bienvenida. ¿Tu opinión, cariño? Mi opinión es que Saily siempre fue una falsante desde el principio. Ale, tú nunca te has equivocado. O sea, te has equivocado muy poco. Saily es el mismo equipo de Junio, de toda esa cantidad de gente que se ha ido escondido, como el que debe algo, como el que está huyendo y no da la cara. Una democracia que yo no sé, que no entiendo. Para mí, ella siempre fue una falsante. A mí, ella nunca me engañó, la verdad. Ok, ¿no te asombró verla entonces llegar? Para nada, para nada. Si cuando la vi, yo dije, ja, mira, otra más de Alexander. Así es que contigo el que jodese, Ale, olvídate de eso. Ok, muy bien. Vamos a ver qué dice ella, vamos a ver qué dice ella. Bueno, da la cara todavía. Un escrito solamente. Iba a hablar con, creo que habló, iba a hablar con Telemundo, con algunos canales, porque iba a dar entrevistas. Sí, 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 la Cardache. Sí, con los canales de izquierda, con Telemundo y con Univision, que le hacen la tortita a los demócratas. La Cardache con Hepatitis, una Cardache amarilla. Así mismo es. Dale, mi vida, cuídate. Gracias, corazón. Última llamada, 305-423-9683. Y yo pido, desde este programa, el próximo desterrado, el próximo desterrado, total, ya te están desterrando, ya te están arrancando todo por lo que tú luchas, ya te están separando de tu familia, ya te están separando de tus hijos, ya te están sacando de tu país, ya te están dejando solo en el mundo, tirando a las fieras, por favor, el próximo desterrado que mínimamente salga llorando en una foto. Digo, si es que hay un dolor por el destierro, me parece. Digo yo, a lo mejor no, pero cada uno lleva el dolor diferente, ¿verdad? Pero sería bonito para la causa. O sea, pienso yo ver a un cubano desterrado, indignado porque lo están desterrando y no celebrando en el primer Sporty Bar de esto, lo cansado que han venido de luchar por la libertad. ¿Ok? Yo tengo imágenes de por qué hacen falta opositores dentro de Cuba que guíen a estas madres, que guíen a estas mujeres, que guíen a estas familias. Tengo ejemplos de por qué por qué los opositores dentro de Cuba tienen que jugar un papel importante en este momento. No es mañana, no es la semana que viene. No es dentro de dos años. No es organizarnos ahora a ver cómo nos organizamos. Ya tendrían que estar organizados porque ya las damas de blanco existen hace años. La FANTU existe hace años. Estado de SAE existe hace años. Cuba decide existe hace años. La UNPACU existe hace años. Ya tendrían todas las organizaciones que tener una meta, un trazado, una planificación, un diagrama, una estrategia. Y, por supuesto, ya tendría que tener seguidores. Porque quien no consiga, señores, seguidores en un país que se cae a pedazos, quien no consiga en un barrio cinco familias de gente asquiada por tener que vivir en apagón con hambre, significa que usted no está yendo a los barrios. Significa que usted no va a las colas. Significa que usted no está haciendo ningún trabajo con nadie de ese pueblo. Porque yo, desde aquí, recibo a diario cientos de videos, cientos de denuncias de gente asquiada de vivir en ese sistema. ¿Dónde están los que tienen que estar uniendo a todas esas personas? ¿Dónde están? ¿En el grupo de WhatsApp, de Telegram? No hacen falta grupos. Hacen falta opositores en los barrios. La gente de la C40 que tanto joden con la C40 y con la C40 y que la C40 y el que no quiere la C40 no quiere a su madre. ¿Por qué no están en los barrios sacando a la gente a la calle? ¿Por qué? Si son el gobierno constitucional en el exilio, ¿por qué no lo hacen? Cocofariña salió enseguida a defender a Saily. ¡Qué gran patriota! ¡Qué gran mujer! ¡Qué gran todo! ¡Guau! 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 Cocofariña que no ha logrado reunir ni seis familias frente al Ministerio de Justicia con gente presa injustificadamente. Y es un líder histórico de la oposición en Santa Clara. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Si quieres, todos nos seguimos haciendo el come mierda y todos seguimos chupando el pirulí y todos seguimos reuniéndonos en el Versailles de vez en cuando y todos seguimos haciendo algo para sentirnos útiles. ¡Oh, u, oh! Podemos reconocer que todo está funcionando muy mal y cambiarlo todo. Tenemos que decidirlo, señores. Tenemos que decidirnos y las organizaciones del exilio tienen que reinventarse y los opositores dentro de Cuba tienen que reinventarse porque mientras Cocofariña defiende a una asaili escurridiza, mira esta madre cansada, obstinada, sola en un barrio, en un lugar olvidado por todos, allí poniendo el pecho. Esto, estas son las mujeres y estos son los cubanos que van a liberar a Cuba. Estas son la gente a la que hay que rendirle mofor y vale. Mire ahí. Buenas tardes. Yo me llamo Zulay Nevidiaus Almenares y soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Y voy a denunciar nuevamente la situación con la electricidad. Yo tengo tres niños pequeños desde las 12 del día quitaron el fluido eléctrico. La pusieron ahora a las 6 de la tarde y ya son las 7 y 46 y volvieron a quitar la corriente. Esta es la hora que yo tengo que preparar la alimentación a mis hijos y ahora a mí mis chicos la quitaron y entonces cuando tú dices cuatro abajo jodí a Canel abajo la dictadura quieren venir para llevarse preso. ¿Eh? Quieren la respingar no sé la mala no quieren a uno tinado. Con tres niños chiquitos no dejan a uno ni cocinar ni preparar la merienda a los niños ni preparar el uniforme ni lavar ni planchar ni hacer nada. Uno está obstinado. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo el Comunismo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Ata cuando! ¡Abajo Miguel Díaz Canel! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cojame! ¡Que lo que estoy respingado ya en todo sin corriente con tres niños chiquitos que viene por donde la comida ¡Pizza! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo yo prepararme la merienda a mis hijos y no puedo porque no hay corriente! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Todos chivatones! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el Comunismo! ¡Para que vendan todos los chivatones! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo del calor! ¡Abajo el Comunismo! ¡Hopojones! ¡Hasta cuándo! ¡Abajo! 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 ¡Hasta cuándo esta pinga chica! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Con esta gente a adquirir! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Nadie te quiere! ¡Deja el país! ¡Soco me pica! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Miguel de Canel y todos los barrigones! ¡Apetece ahí arriba y tenga el pueblo reciclándose! Estas son las mujeres que tendrían que tener una visa para darle comida a sus hijos. ¡Estas! Estas son las mujeres que no tienen miedo, que la arrastren, que la vayan a matar ahí, en la cuartería donde viven, donde son obligados a vivir. ¡Ay, Siley, la emprendedora! La de Amarillo, la de Airbnb, la que viene a enseñar a todo el mundo a convertirse en una emprendedora. ¡Farsante es lo que es usted! ¿Por qué estas mujeres tienen que vivir esta maldita miseria, mientras todas y cada una de ustedes escapan como ratas por las alcantarillas? ¿Por qué hay que creer en ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han abandonado a la gente que ha confiado en ustedes? Están todos aquí, todos aquí y allá y en cualquier lugar. Y los que están durmiendo con la chinche, los que están siendo sofocados, atormentados, torturados, son sus amigos los que ustedes juraron proteger. ¡Ay, que ellos quisieron que nos fuéramos! ¡Mentira! No les queda otra opción, ¿qué te van a decir? ¡Presos! ¡Olvidados! ¿Qué te van a decir? Me ofrecieron irme, ¿qué te van a decir? Si soy yo, te digo, no te vayas ni cojones, cobarde de mierda. Pero los artistas, el arte, la poesía salvará a este país, ¿te acuerdas? Aquella frase lapidaria de la que nos vamos a arrepentir la vida entera. Bueno, pues esa es la gente que supuestamente nos va a hacer libres. Mientras las madres están en esta situación. Mientras no hay... Mire, si en ese barrio estuviera una Asaili, una Asaili de verdad, estuviera una Nameli de verdad, oye, vamos, tú tienes razón, vamos para la calle, vámonos todos, ¡dale! Que salgan todas las que están cansadas, ¡dale, vamos! Eso es lo que hace falta que suceda. No que la gente siga huyendo a buscar mi libertad, mi tranquilidad, porque yo tengo que dormir, porque yo tengo que descansar, porque ya ha sido demasiado. No se hubiera metido en esto, señorita. Quien entra en esto no puede salir, nunca es demasiado. Demasiado es que la dictadura sigue ahí, acabando con todo ese pueblo. Mientras tú estás caminando por Walmart, cogiendo fresco, con el vestido amarillo. Vergüenza es lo que tendrían que sentir todos y cada uno, desde el más inteligente, desde el más ilustrado, hasta el más ignorante. Vergüenza es lo que tendrían que sentir. Manzanillo, el pueblo cubano es la única esperanza aquí, caballero. El pueblo cubano, el que está cansado, el que está obstinado, el que no quiere seguir en esto, esa es la esperanza. Y a esa gente hay que ponerle toda la bomba, a esa gente hay que ponerle todo el corazón. Es a esa gente, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Marita, ni a Joseito, ni al que habló bonito, ni al que miró bonito, ni al que se enfrentó bonito. Entiendan esto. La gente de la seguridad del Estado fabrican los expedientes. Te caen a golpes y te tienen que caer a golpes. Te detienen si te tienen que detener. Te graban si te tienen que grabar. Mire a paparazzi cubano. Ejemplo vivo de lo que estoy diciendo durante años. Ha fingido arresto, ha estado la patrulla en los bajos de la casa. Todo mentira, todo pagado. Porque esa policía mierdera que no te permite salir, ni tú puedes violentar y salir porque no puedes. Esa policía mierdera, cuando tú le das 10 dólares, viene y te hace cualquier cosa. Para que tú tengas un expediente, para que tú tengas una prueba, porque todos, no se llaman entre ellos, quien el que me atiende, el que me atiende. Yo tengo aquí un opositor nicaragüense, que es un video de hace unos años atrás. Nicaragua. Una dictadura. Están presos todos los que pretendieron correr contra Ortega. desaparecen y matan en esas selvas, en esas tribus, en esas aldeas. Desaparecen y matan a Mazantín el Torero. Compáreme la diferencia de un enfrentamiento de un opositor nicaragüense a nuestros bellos jóvenes que ante el primer problema llaman a quien me atiende. Ya me llamaron un momentico al que me atiende, espérate. Mire aquí, mire la diferencia. Vamos a ver si empezamos, vamos a ver si empezamos a soltar un poquito la cobardía, caballero. Mire aquí. La ley que les manda, se nos agrega al pueblo. ¿Ah? Si me van a montar, si me van a llevar, hay que me lleven, grabate. A mí, a mí para que me lleguen, siempre me van a tener que pegarme buena cachiviada. Para que ustedes me muestran, yo no quise con el pueblo. No, no tengo, entonces yo le doy mi documento. Si, yo le doy mi documento. Si me estén reteniendo, decime por qué te estás reteniendo. Si me requisaste, ya me requisaste. Soy hombre, huevón. Soy hombre en todos lados. Soy hombre, en todos lados. A mí no me digas que me aporte hombre, yo soy hombre. Bájenme ustedes, bájenme ustedes, si yo ando a trabajar, yo vivo en mi casa, sí. No, yo vivo tranquilo. Los que no son tranquilos son ustedes. Yo vivo tranquilo. Sí. Bueno, así voy a estar todo el tiempo. Así voy a estar todo el tiempo hasta que Nicaragua sea libre, jodido. Siempre se oye, jodido. es que eso es buena ficha. Entonces, si soy mala ficha, escúzame de algo, escúzame de robo, de droga, de lo que quieras. ¿No tienes pruebas? 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 ¡Viva Nicaragua Libre, jodido! ¡Que viva! Mirá, esa es el respecto que hay en el pecado, mirá, mirá hasta dónde llegá, de buscarte, de generado. ¡Viva Nicaragua Libre, jodido! ¿Usted ve diferencia? ¿Usted ve diferencia? Yo veo diferencia. Compáramelo con Guaidocas que le están cayendo a golpe para que usted vea lo que es un come mierda, come mierda con pala. El dialoguero. La opción de siempre llegar a un acuerdo. Yo todavía no entiendo. Habrá que estudiar el cerebro de los dialogueros en un futuro como mismo se estudian los dinosaurios hoy en día. Se estudiará el cerebro de los dialogueros porque tiene que faltar una proteína, una enzima, algo importante y definitorio. Porque no entiendo yo cómo se puede dialogar con quién es un animal. A nadie se le ocurre viene un león para ribetir, nadie se le ocurre sentarse a dialogar con el león. Vamos a dialogar. Los comunistas son bestias. Los comunistas son eso, animales. ¿Cómo tú vas a dialogar con el comunista? Mira, mira aquí los dialogueros, mira.